Hola a todos, mi nombre es Juan Esteban Escalante y soy el coordinador de la maestría en administración MBA de la Universidad de AFIT. Quiero contarles que en este 2022 estamos dando comienzo al proceso de autoevaluación de cara a la reacreditación de alta calidad de nuestro programa, proceso que llevaremos a cabo en el marco del Ministerio de Educación Nacional y que es realizado a través del Consejo Nacional de Acreditación. Se trata de un proceso trascendental de cara a esa senda de mejoramiento de nuestra maestría, un proceso que nos permitirá evaluar nuestro desempeño en el marco de 12 factores. Quiero invitarlos pues a todos ustedes, comunidad académica, a que nos acompañen y nos apoyen de cara a este trascendental logro. Un abrazo y espero se encuentren muy bien. Gracias.